Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la Cocina, con Virginia López. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hoy en la Cocina. Seguimos preparando cocina tradicional cuencana, festejando a la bella ciudad de los ríos, de los cuatro ríos, Santana de los cuatro ríos de Cuenca. Feliz porque estoy celebrando, pues obviamente es mi ciudad y lo siento, bueno, 193 años de independencia. Creo que vale la pena seguir rescatando los sabores que estaban en las mesas desde nuestros abuelitos. Para la gente que de pronto alguna vez ha oído el mote cazado como una sopa hiper sencilla, pues les cuento que no es así. Es una sopa rica, de un sabor espectacular y con todos nuestros ingredientes. Se casaron los moros por acá con los cristianos y logramos hacer una rica fusión. Eso la hacen en toda América, pues hay el famoso arroz moro, ¿no es cierto? Blanco con la lenteja. En fin, en realidad esta receta es súper fácil y me encanta hacerla. Sobre todo me encanta hacerla con ustedes, por eso les invito a que visiten nuestra web, www.telerama.es para que vean el paso a paso y sigan ahí todos los procesos para realizar esta rica sopa y todos los platos que hemos realizado, pues a lo largo del programa, el de ayer que estaba riquísimo, esas achochas rellenas y también pues lo que vamos a continuar haciendo, celebrando Cuenca. Les invito también a que nos escriban a la dirección de correo electrónico, hoycocina.es, ya nos llamen a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas y les recuerdo por si de pronto esa letra muy chiquitita, pues desde el 072863904. Vamos a tomar muy en cuenta sus comentarios y sobre todo vamos a pasar al departamento de producción para ver si ponemos las letras un poquito más grandes de que ustedes puedan anotar estos datos. También les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook porque es mucho más fácil estar cerquita de todos ustedes a través de las redes sociales, en Twitter para que nos siga, arroba hoycocínese y en Facebook la fanpage de este programa es Hoy en la Cocina. Bueno, entonces vamos a empezar, que rico, tengo aguita caliente, casi siempre en las casas tenemos antes de cocinar a la hora del almuerzo la olla de agua que hierve porque aligeramos muchísimo el tiempo de cocción. Ahí va, hay muchas recetas de mote casado, hay la receta de mote casado que no lleva ningún tipo de carne de chancho, pues en ninguna parte del chancho no lleva nada más, sino es como un locro, obviamente con agua no lleva leche, esa es una parte. Hay la otra que lleva leche y no carne y la otra que lleva carne y no leche, es que vamos a ver cómo le hacemos el día de hoy para que salga riquísimo. Muy bien, ponemos entonces un toquecito de aceite, calentamos olla, mientras tanto les cuento que Repicom está regalando, es que no tiene otra palabra, porque con ese precio es casi casi de regalo. Junto a Telerama premiamos su fidelidad con una hermosa tablet y laser by Hasi de última generación, con un valor en el mercado de 200 y más dólares. Ustedes solamente con este descuento, con esta promo, pueden llevárselo con el 45% de descuento con un valor de 109 dólares, por favor, es de regalo. En este momento solo tiene que llamar al teléfono 2-817-070 y dar el código Telerama 2020 para que se lleve esta hermosa tablet con todas estas características maravillosas. Conexión Wi-Fi, tiene pantalla touch de 7 pulgadas, lo cual la hace, pero así vea, ligera, que se la puede llevar en la cartera, en todo lado, hermosa esta tablet y sobre todo muy útil. También le voy a poner a calentar, ustedes sabrán, vamos a hacer algo bien tradicional, la mantequita de chancho siempre estaba en los hogares cuencanos, yo digo estaba porque ya ahora con tantas cuestiones en las que cuidamos la salud y demás, pues tratamos de no ponerle manteca de chancho a todo, aunque les cuento un reportaje muy interesante, que hace, hablando de 1946, más o menos, hablando de la década del 40 al 50, 1940-1950, todavía la tasa de mortalidad estaba en los 40-50 años, hoy en día, pues gracias a de pronto cuidarnos más, hacer las cosas de una manera más prudente, más consciente, cuando cocinamos, pues ha subido mucho más y ahora ya nos morimos de más difíciles. Dicen que la tasa de mortalidad está en este momento en los 74 años, entonces vamos bien, vamos bien. El estrés es lo que nos está matando, pero lo que es un poco la conciencia alimenticia vamos mejorando. Lo que hago entonces una vez que eso se caliente es agregar la cebolla, obviamente el ajo picadito y siempre, todo refrito cuencano, lleva esta cebolla, esta cebolla de huerto. Vamos a poner entonces ahora un poco de tocino. Pueden utilizar longaniza, tradicionalmente también se utiliza la longaniza, se puede utilizar un pedazo de lomo de chancho, va a quedar riquísimo. Yo voy a hacer este motepata con chancho, pero ustedes lo pueden hacer simplemente oviendo el chancho y hacemos una sopa ligera, le podemos agregar un poco de leche y queda riquísimo. Pero vamos a ir entonces nosotros con el chanchito, un poco de tocino, pues siempre es la cocina rápida de nosotros, ¿verdad? Y casi siempre podemos tener tocino en casa, se lo tiene congelado, porcionado y cada vez que usted necesite, pues retira un pedacito de la congeladora, lo pica congelado y listo. Entonces, quiero mandar un saludo muy especial a mi querida María, que está hoy día de compañía, de dama de compañía, que ha pasado ese milagro que será. Lunes, que está aquí acompañándome. Amarrada la silla creo que está. Muy bien, ponemos entonces ahí bastante cariño, besos para celebrar a mi hermosa cuenca. Le agrego cebolla, ajo, con este rico refrito nos vamos al corte comercial, no se vayan, vayan. Aquí, pero tomando nota, eso es lo que pueden hacer en este momento, tomando nota de la receta, compartan con sus amigos que están en el extranjero, seguro les traerá buenos recuerdos. Mote casado, ingredientes, media cucharada de achiote, una cucharada de manteca de chancho, una cebolla paiteña, un diente de ajo, media cucharadita de comino, 200 gramos de tocino ahumado, 8 tazas de agua hirviendo, media libra de mote pelado, media libra de poroto maduro cocinado, una rama de culantro y sal a gusto. Bueno, qué rico que esté ese refrito, siempre me recuerda a caminar por las calles de la ciudad, al mediodía salen esos olores ricos de un buen refrito, claro. Ciertas épocas de la vida de las mujeres creo que no podemos ver esto ni en pintura, normalmente sí, siempre es rico, siempre es rico. No creo que haya mayor placer como el caminar usted por los barrios de Cuenca y tipo 10, 11 de la mañana o 4 de la tarde, ese olor a pan recién horneado o al mediodía el olor de los refritos de la sopa, espectacular. Bueno, recuerden que los dolores son los que más se quedan, los aromas y los sabores son los que más se queda en la memoria. Bueno, ponemos ahora un poco de comino, eso sí, tenemos que ser generosos para esta preparación con el comino. Y cuando ustedes vean que ya está pegándose, que está así rico, les vamos a agregar agua caliente para ayudarme. Ahí está, muy bien. Ahí está. Y el taitamote, bueno no es el taita, el taitaporoto y la mamama sorca, la mamamaíz, porque esto también representa las polaridades de lo que es lo femenino y lo masculino. La mazorca de maíz representa a la energía femenina en este plato y el papaporoto, el taitaporoto, pues representa la energía masculina y los unimos y hacemos este rico mote casado que pues trae mucha prosperidad. Así como en las tradiciones de hindús, no sé, en otros países, tienen ciertos rituales para atraer la prosperidad al amor. Se decía, leí un libro muy chévere el otro día, en realidad no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, la cuestión es que decía que este plato, ahora claro las bodas son lo más elegantes, lo más fancy con todos sus platos gourmet y demás, pues obviamente el chiste está en cambiar, en adaptarnos, en evolucionar a las cosas. Pero antes las bodas se celebraban con un plato de mote casado, porque eso era como que un ritual o un símbolo, hablábamos de simbolismo, de darle mucha, mucha buena suerte para que le dure bastante el matrimonio a la pareja que estaba por casarse. Vamos a poner entonces ahora el mote cocinado, tiene que ser mote pelado. El mote pelado en repelar, el mote es un proceso de titanes, de verdad. Cuando ustedes vayan al mercado, al supermercado y compren ya el maíz pelado, créanme, no escatimen gastos, todo trabajo es válido, válido y tiene bastante tiempo que uno invierte para hacer. Es fácil llevar a la boca cada bocado, pero todo lo que ustedes están comiendo, pues representa mucho tiempo, mucha energía de esas manos que desde que se cosecha el maíz, recuerden que todavía nosotros tenemos la bendición de hacer platos mucho más de manera, o los ingredientes, la materia prima es mucho más artesanal, todavía se cultiva a mano. No tenemos esas máquinas que van llevando todo y listo. Ponemos ahora esto, es porotito cocinado, poroto maduro, no necesito los jugos de cocción del poroto. Solito va a soltar todo el agua, ahí está. Y nada más que hierva con una buena rama de cebolla y una buena rama de culantro. Pero ¿saben qué? Le voy a dar un consejo especial. Mantenemos las tradiciones, sí. Por eso también ponemos Don Diego, porque es un sabor tradicional, ese tocino. Que ustedes vieron que yo puse en la sopa de mote casado, por supuesto es de Don Diego, porque es el sabor que los acerca a ti, alimentos Don Diego. ¡Qué buen sabor que tienen! Siempre, siempre utilicen un buen tocino. Y yo les recomiendo así de corazón, Don Diego. Es ese saborcito puro, rico y sobre todo les va a recordar a ustedes, a mami, a papi en la casa, alimentos Don Diego. Bueno, ahora sí, vamos a continuar como les dije. Pelaremos la puntita, solo la puntita, de la cebolla. Y voy a agregarle así, como está, se va a cocinar. Muchas veces hacemos este atadito o este api, que se le dice ahí. Ahí, ta, 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 ta. Listo, ponemos el atado, ¿dónde estoy? El atado de cebolla. Y para terminar, el atado de culantro. Esta es una sopa espectacular. Vale la pena que la hagan. Y yo hasta eso, me voy al corte comercial, porque cuando regresemos, les voy a enseñar a hacer un encurtido de ají. Les va a encantar. ¡Promesa! Todo por mi hermosa cuenca. Vamos a atar esto aquí y a cocinar, se ha dicho, tapadito, con bastante cariño. Bueno, verán lo que estoy haciendo. Ahora sí, vamos a irnos con una partecita que a todos nos gusta. No creo que haya el sabor de cualquier sopa, de cualquier comida cuencana, si no está acompañada de ají. Diría ají y mote, pero en este caso, como tengo el mote que ya está cocinándose acá, no le vamos a tomar en cuenta. Mucho mote sería poner, por favor, en la mesa. Aquí está completito. Yo creo que listo con este plato, que hierva bien. Ahí está. Mmm, a ver. Ya huele a la casa de mi abuelo. Así es como debe ser. Ahora sí, vamos a hacer los ajís o el ají encurtido. Hay muchas maneras de curtir el ají, de pronto cualquier tipo de cebollita, de alcaparra. Los encurtidos son muy típicos de las mesas cuencanas y sobre todo, toda sopa va acompañada con el ají. Desde la época de la colonia, los locros y las sopas tenían, además de a veces, muchas veces estar en su cocción ya metido el ají, pues a veces al ladito también, para acompañar. Decían, pues, que realza el sabor, el espíritu y los amores también, así es que con cuidado, no más con el ají. Bueno, lo que tengo aquí son ajíes amarillos. Ustedes pueden utilizar ají de cualquier color. Yo opté por utilizar los amarillos porque, no sé, se veían un poco más vistosos. Pueden hacerlo con ají verde, un ají tierno, pueden hacerlo con ají rojo. Y lo que obviamente yo no pude hacer es darle todo el tiempo de reposo, pero les voy a explicar paso a paso. Cuando tomamos el ají, y estos ya están pinchados previamente, gracias mi querida Mary. Lo que hacemos es lo siguiente, si ustedes no quieren que esté tan picante, pues lo ideal es retirar las semillas, pero nosotros sí queremos que tenga algo de picante. Entonces, vamos a, una vez, estoy hablando de más, vamos ahí, a ver, suave, suave, suave. Una vez que ustedes tengan el ají, vamos a pincharlo con un tenedor, de esta manera. Bien pinchado, vamos a desaguar el ají. ¿Cómo se hace esto? Una mezcla de una, ¿se acuerdan que lo que utilizan para hidratar a los bebés? Esa solución, ese suero. Ah, esa mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque va a balancear el pH y así retiramos el picante del ají. Ponemos en una olla grande, aquí hierva agua con, no esté sirviendo, ponemos sal y azúcar en la misma cantidad. Si ponemos tres cucharadas de sal, pues en unos dos litros de agua con tres cucharadas de azúcar. Así dejamos que se enfríe, que tome frío y ponemos a desaguar los ajíes en un poco de esta agua. Vamos a retirar cada tres horas el agua en el que se van desaguando, agregamos un poco más de esta solución, de este suero que tenemos ahí. Y así vamos a repetir el proceso a lo largo de un día entero. Y la noche, antes de dormir, pues tenemos que hacer algo diferente, que es, hervimos agua con sal. Durante el día lavamos y desaguamos el ají con el suero, con esta mezcla de azúcar y sal. Una vez llegada la noche, escurrimos y ponemos nada más agua hirviendo con sal. Agua con sal, bien, aquí tenemos directo a los ajíes. Y dejamos toda la noche que se enfríe el agua en los ajíes. Y ese es el resultado de lo que yo tengo aquí. Perfecto. Vamos a continuar en un segundo más porque quiero hablarles de Marcel Franz. Es hora de decirle, pues pare usted a verse igual siempre. Que el espejo le diga qué hermosa que estás, pero cambie de look, por favor. Hágase un retoque y de esos que son saludables. No tiene nada más que irse a que le enseñen a maquillar, de pronto que le hagan las cejas, depilación con cejas, con hilo, con cera. Y sobre todo con manos profesionales que cuiden de su belleza. En Marcel Franz que está en la Remigio Crespo 421, sector pista de bicicross. Uy, no tiene idea. Yo me acuerdo de toda la vida Marcel Franz sigue aquí bien parado con el mejor servicio de la ciudad. Bueno, entonces ahora sí. Dejamos el agua hirviendo con sal. Que se termine de desaguar. Ahí sí que se va a salir absolutamente todo, todo, todo el picor del ají. Lo que hago ahora es cortar. A ustedes como gusten, ¿verdad? Podemos hacer en rebanadas. Podemos picar en largos. Como a usted le guste el ají, eso es lo de menos. Y mientras tanto, yo le cuento lo que tengo acá. Pimienta, granos de pimienta. Voy a poner pimienta de dulce y pimienta de sal. Le puse también un poco de laurel. Agrego agua caliente. Vamos a poner vinagre aquí. Vinagre blanco. Eso es todo. Prueben el ácido del vinagre que no sea mucho. Sal. Y eso es todo. Hasta ahí me voy a quedar. Hacemos una mezcla. Les recuerdo, agua, vinagre, pimientas, laurel y sal. Le quedo picando el ají que ya está previamente desaguado. Y me voy al corte comercial. Ya venimos. Mote casado. Ingredientes. Media cucharada de achiote. Una cucharada de manteca de chancho. Una cebolla paiteña. Un diente de ajo. Media cucharadita de comino. 200 gramos de tocino ahumado. 8 tazas de agua hirviendo. Media libra de mote pelado. Media libra de poroto maduro cocinado. Una rama de culantro. Y sal a gusto. Bueno, regresamos. Que viva cuenca. Que viva cuenca. No, oigo. ¿Qué es? ¿Dónde está el patriotismo? Que viva cuenca. Eso es. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer la última parte del encurtido. Ustedes necesitan estos frascos de mermelada, de conservas. Nunca los bote, por favor. Lávelos. Escúcheme bien. Los puede poner a hervir. Si quiere de esa manera, pues vamos a esterilizarlos mejor. O caso contrario, con un rociador y vamos a poner, que le diré, una taza de agua con unas 3, 4 gotitas de alcohol. Le rociamos un poquito. Esto le está hervido nada más. Pero esa es de otra manera. Si hervimos bien y si no, pues con alcohol vamos a dejar que se preserven mucho mejor los ajíes. Eso es. Mientras hago esto, les cuento que Austro Limpio, Austro Limpio es mi mejor amigo. De verdad que me ha salvado de unas. Porque a veces yo ya estaba a punto de botar unos muebles que tenía por ahí. Austro Limpio los dejó como nuevos, impecables. Limpieza integral de oficinas, centros comerciales, de su casa, de su hogar, por favor. Mantenimiento sobre todo porque hacen las cosas muy bien. Me encanta cómo trabaja Austro Limpio. Contáctelos, por favor. Urgente. Ahora mismo no espere más al teléfono que aparece en su pantalla 2, 8, 10, 3, 6, 5. Y deje que ellos hagan ese trabajo por usted, Austro Limpio. Austro Limpio, orgullosamente Cuenca, la empresa Cuenca, por supuesto. Ya que estamos en esto de sentirnos orgullosos. La gente de Cuenca es linda gente. Yo soy de Cuenca y no por eso. Pero de verdad sí tenemos muy bien estas nociones de ser educados, de ser amables, de recibir a todos con una sonrisa. Así es que no hay feriado grande, pero igual vengan para Cuenca que los recibimos. Ponemos entonces el ají con todo lo que hicimos anteriormente. Tapamos muy bien. Y dejamos de hervir por unos, ahí está, por unos 20 minutos hasta la mitad de, con agua, hasta la mitad del frasco. Cubrimos ahí, que esté hirviendo. Y de esta manera se va a sellar a presión. Y tenemos nuestro encurtido o curtido listo. Vamos a servir ya la sopa, que está riquísima. Siempre vamos a mover constantemente para ayudar a que espese y así salga un poquito más del almidón del mote y del poroto. Ahí está. ¡Qué rico! Huele muy bien. Y acompañado de los ingredientes perfectos, en este caso pues don Diego. Las manos de las personas que muy amorosamente cosecharon el maíz. Vamos a poner por ahí un poco de cebollín. Siempre se sirve con cebollita, ¿verdad? Listo. Vamos a poner otra cebollita por ahí, para que tenga como una flor. Nos vamos rapidísimo a comer, todos están ansiosos, ¿verdad? Sí. Un poco más de cilantro. Y para terminar, pues siempre hay que acompañar con un toque de ají. Ahí está. Retiro esta. Ahí está. Esa bolita de pimienta y listo. Hemos terminado esta rica sopa muy tradicional de cuenca. ¡Qué bien! Bueno, espero que les haya gustado y que me acompañen el día de mañana con otra receta muy tradicional de mi hermosa cuenca. Gracias, bendiciones y nos vemos mañana. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. ¡Suscríbete! 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 Gracias.